...a la gente, porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad, porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas, porque yo he conseguido pasar siete noches en la misma cama, pero ¿qué voy a hacer? Si es mi forma de ser, yo me rindo ante el ser, que se llama mujer, si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer, por Dios lo felicito, dígame el secreto compañero fiel, porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer, para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser, pero ¿qué voy a hacer? Si es mi forma de ser, yo nací para amarte, sublime mujer. Porque el paso del tiempo jamás encontré ningún otro ser, que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer, porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel, de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer, porque fue una mujer la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer, porque no he copado con vicio más fuerte que el de una mujer, ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel, porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder, de convertir al hombre en simple mendigo, señor también, porque fue una mujer la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer.